Bueno, estamos con Silvana Andrada, candidata a concejala por la lista del Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la vida, de los intereses, de los gustos de las candidatas. En esta ocasión es el turno de Silvana. ¿Cómo andás, Silvana? Bien, todo bien. Bueno, Silvana, si te tuvieras que definir en tres palabras, ¿cómo lo harías? Mujer, socialista y revolucionaria. Bien, ¿cómo es tu rutina diaria? Laburo, militancia, familia, amigos. Bien, si no hubieses sido una militante social, ¿qué te hubiese gustado ser? Me hubiera gustado ser actriz, lo tengo pendiente porque eso te ayuda también a facilitar y ser mejor oradora y no emocionarte como pasó en el debate que la compañera Luciana mencionó a Melissa Núñez y me quebré y parte de lo que tenía preparado del discurso se me borró, me pudo más la emoción y la injusticia de que no hubo justicia por Melissa. Bien. Bien. ¿Si quisieras contarnos una virtud que tengas? Y soy muy frontal y me cambia la cara y mi cara dice todo, así que... ¿Y un defecto? Ah, un defecto. Y a veces también lo mismo me ocasiona problemas. Es defecto, virtud que está ahí, en la línea. ¿Tenés alguna banda de música favorita? ¿Un cantante, una cantante? No, no, el rock. ¿Rock en general? Sí, sí. Y ya a medida que me fui poniendo más grande, el tango. Bien. ¿Sos hincha de algún club? No, no. Ok. ¿Tenés alguna comida favorita? No, no. ¿Una serie favorita para recomendar? ¿Algo para ver en la tele? ¿Un libro? No, me cuesta mucho sentarme a mirar alguna serie y continuar. Menos novelas tampoco, no, no. ¿Tenés un lugar favorito en el distrito? El río. Amo el río. El río. Bueno, y la última. ¿Alguna cábala para el domingo? No, no. Confiar en, bueno, en la voluntad popular. Y bueno, nosotros desarrollamos la campaña, le pusimos todo el esfuerzo, doblamos nuestro esfuerzo. Y bueno, sabemos que es una instancia más para llevar las propuestas del Frente de Izquierda para la salida de la crisis en la que nos sumergieron quienes nos gobernaron. Pero bueno, esto también tiene que ver con reforzar a la clase trabajadora porque se nos avecina más pago de la deuda y la reforma jubilatoria y laboral. Entonces nos tiene que agarrar a los trabajadores de pie y luchando para frenar a los ajustadores y a los hambreadores que nos vienen gobernando. Bueno, muchas gracias Silvana. No, gracias a vos. Gracias.